Prehistoric Planet es una serie documental de 5 episodios cuya primera temporada fue emitida por primera vez el 23 de mayo de 2022 en la plataforma de streaming Apple TV Plus. Y bueno, la idea para este vídeo, tan y como veis por el título, es reseñar y analizar los 5 episodios de esta serie, la cual es narrada en su versión original por el naturalista Sir David Attenborough. Así que una vez dicho esto y sin más dilación, comencemos ya. Todo comienza en una playa de Norteamérica hace 66 millones de años, durante el periodo Cretácico, y tal y como veis en pantalla, aquí aparece el nombre de este primer episodio, de nombre Costas. Y observamos como un tiranosaurus rex macho adulto, nada menos, se desplaza nadando, seguido de cerca por sus 5 payuelos. Y bueno, el motivo de esta peligrosa excursión marítima la conoceremos más adelante. Y digo peligrosa porque de seguro, como muchos sabréis, a pesar de que el T-Rex es el depredador más terrible en tierra, en el agua acechan animales aún más imponentes, como este enorme mosasaurus, el cual aparentemente planea añadir a las crías del tiranosaurio en su menú de hoy. El rex adulto se da cuenta de la presencia del mosasaurido y comienza a nadar más rápido, seguido de cerca por sus crías, pero una de ellas lamentablemente se queda atrás y pues pasa lo que pasa. Aunque por triste que parezca, esto es algo realmente común, ya que por un más general, más de 2 tercios de la camada de 15 crías de un rex no llega nunca a ver su primer año de vida. Así que bueno, de momento solo quedan 4 pequeños. Además, vemos como en esta isla habitan tortugas marinas prehistóricas gigantes, de más de 2 toneladas de peso. Las cuales sin duda son una presa bastante fácil para un rex adulto, pero las cosas como son amigos, para qué cazar si ya hay una tortuga muerta por causas naturales en la playa. Y sí, este es el motivo por el cual el rex y sus crías se aventuraron a nadar al mar, ya que este enorme carnívoro captó el aroma putrefacto de la tortuga a kilómetros de distancia. Y ojito aquí amigos, porque a pesar de que el tiranosaur rex posee una de las mordeduras más poderosas de toda la historia de los animales terrestres vivos o muertos, llegando a ejercer una fuerza de 5 toneladas de presión, eso no le impide tratar de dar la vuelta a esta tortuga para así acceder a su blando vientre. Lo cual, claro está, le facilita el trabajo. Sin embargo, a pesar de que las crías están esperando que el padre los alimente, este último básicamente no les deja acercarse, ya que estos pequeños son ya lo suficientemente grandes como para poder cazar sus propias presas. Así que los polluelos escudriñan la playa en busca de comida y me encanta ver como poco a poco los jóvenes polluelos de rex van ganando confianza en sí mismos y acaban pues cazando sus propias presas. Ya que como dije antes, el padre no está por la labor de compartir, ya que este ha gastado bastante energía al nadar para conseguir esta presa. Aunque no os preocupéis ya que en esta playa hay comida más que de sobra para toda esta familia. Y bueno, ahora pasamos de golpe a las costas de África del Norte y vemos a diferentes especies de pterosaurios. Y bueno, aquí hay bastantes especies de pterosaurios, pero la más común con diferencia es este tetidraco. Pero a pesar de su gran número, deben tener cuidado con este fosfatodraco. Aunque claro está, de momento estas últimas están bien protegidas por sus padres. Así que el fosfatodraco por ahora se queda sin comer. Y ojo, a pesar de lo espectacular que resulta ver a todos estos pterosaurios en la playa, todavía no hemos visto nada. Ya que en unos riscos cercanos, vemos como eclosionan los huevos de otra especie de pterosaurio. El cual se llama Alcione. Y al nacer, apenas mide unos pocos centímetros de altura y pesa menos de 60 gramos. Pero eso no impide a estos pequeños recién nacidos empezar a escalar de forma instintiva para reunirse con el resto de sus hermanos en la parte más alta. Los cuales se disponen a volar a un pequeño bosque húmedo cerca de la costa, que tiene todo lo que estos animalitos necesitan para sobrevivir. Y de hecho, pues a pesar de haber nacido hace escasos minutos, ya son capaces de volar. Y reconozco que de primeras pensé que alguna que otra se iba a caer, pero no. Y bueno, como digo, todo este grupo de pequeños aviadores se dispone a llegar al bosque húmedo para alimentarse. Y es aquí cuando aparece un grupo de barbaridactylus, que son pterosaurios de la familia Nictosauridae. Un grupo de reptiles voladores con crestas gigantes sobre la cabeza. Si podéis ver esta serie en un televisor lo más grande posible, ¿vale? Mejor, porque se ve increíble y se escucha aún mejor todavía. Pero, por increíble que parezca, no todas estas crías son atrapadas. Y algunas de ellas logran llegar al bosque, de modo que efectivamente aquí podrán crecer y alimentarse durante los próximos 5 años. Hasta poder unirse a los ejemplares adultos de su especie. Más adelante nos vamos a las aguas de la Antártida. Y vemos a un grupo de tuaranguisaurus en busca de un tipo muy específico de piedrecitas, llamadas gastrolitos. Lo curioso es que a pesar de lo extraño que parece este comportamiento, se conoce ya desde hace muchísimo tiempo en plesiosaurios. De hecho, los que tengáis buena memoria recordaréis una escena bastante similar, pero con un cliptoclidus que ocurre en el episodio 3 de Qualcomm with Dinosaurs. También se nos explica que dado el largo periodo de gestación, las madres tienen un fuerte vínculo con sus crías. Además, estamos en plena época de apareamiento. Y, amigos, debo decir que este podría ser perfectamente uno de los cortejos más hermosos que he visto nunca en ningún documental de este tipo, tío. Sin duda alguna, los efectos visuales de esta serie, desde luego, no son perfectos, pero están bastante cerca de serlo. Acto seguido, pasamos a los mares del sur de Europa y somos testigos de la increíble biodiversidad de la vida marina de la zona, tripletas de peces, corales y muchas otras criaturas que nos pueden resultar familiares hoy en día. Pero todos estos animales deben andarse con mucho ojo, ya que en estas aguas acecha uno de los depredadores acuáticos más letales, el Mosasaurus hoffmanni. Aunque este animal no está aquí para alimentarse, sino más bien para limpiarse, o debería decir, para ser limpiado. Ya que este gigantesco lagarto marino pariente de los dragones de Komodo y las serpientes, también necesita mudar su pie. De modo que el gigantesco depredador marino simplemente se tumba en el fondo mientras es exfoliado. De pronto, este viejo macho sufre el ataque de un Mosasaurio algo más joven. Su rival es más rápido y ágil, pero ojito aquí porque el viejo macho es más experimentado y aprovecha para dar una bocanada de aire, antes de que su rival también lo haga, obteniendo así la ventaja total en la pelea, ya que arrastra a su rival hasta el fondo marino, haciendo que este acabe abandonando para evitar así morir ahogado. De modo que sí amigos, el viejo macho obtiene la victoria conservando su territorio. Luego pasamos a las costas de Norteamérica para ver un espectáculo nocturno sin igual, ya que un inmenso grupo de amonites comienzan a emitir destellos que normalmente utilizan para atraer a sus pequeñas presas. Pero en esta ocasión, este espectáculo de luz se debe a un cortejo masivo realmente hermoso. Tras aparearse, su ciclo de vida acaba. Pero bueno, gracias a esto, nosotros hoy en día podemos encontrar tanta cantidad de amonites en el registro fósil. Finalmente, volvemos a las aguas de la Antártida para acompañar de nuevo a este grupo de Tuaranguisaurus, pero de pronto nos damos cuenta de que algo no va bien, ya que parece que la madre está a punto de dar a luz a una nueva cría, lo cual, como es lógico, la ralentiza bastante. Lamentablemente, esto atrae la atención de un depredador muy poco conocido, llamado Caicaifilu, el cual es un mosasaurido de tamaño medio que se dispone a atacar a la hembra. Pero por suerte, para esta última, su cría trata de distraer al carnívoro, para que el resto de su grupo hagan equipo, ahuyentando al Caicaifilu justo a tiempo para que la hembra dé a luz, madre e hija suben a la superficie a respirar y el naclador se despide. Todo comienza aquí, en este desierto, hace 66 millones de años. Concretamente, nos encontramos al oeste de Sudamérica. Y aquí nos aparece en pantalla el título de este segundo episodio, de nombre Desiertos. Y vemos a un enorme grupo de Dregnotus machos desplazarse por una zona desértica. Los Dregnotus son saurópodos titanosávidos gigantes, de más de 25 metros de largo y 40 toneladas de peso. Estos machos están muy lejos de los bosques donde se suelen alimentar, ya que se dirigen al encuentro de un grupo masivo de hembras que evalúan con mucha atención a estos machos para ver cuál es el más fuerte y sano para así aparearse con él. De hecho, vemos cómo los machos son capaces de desplegar sacos gulares en forma de pequeños globos de color naranja en sus cuellos para así atraer a las hembras con su brillante color. Aunque ojo, porque aquí ya hay un macho dominante, el cual está completamente lleno de polvo, dado las diversas peleas que tiene a lo largo del día con otros machos. Y de momento lleva siendo un total de dos semanas el macho más dominante de la zona. Y ojo, porque no permitirá que le roben el puesto. Así que se produce una batalla entre este y otro macho que es como el más fuerte y grande de los que estaban llegando. Y de verdad, amigos, que aquí se produce la batalla de saurópodos más realista e increíble que he visto yo en mi vida. No estoy exagerando, nunca ha habido una batalla de saurópodos vista en un documental hasta la fecha que sea mejor que esta. Es increíble, vemos ahí cómo ambos animales se golpean con sus cuellos, se muerden repetidas veces, se ve ahí la sangre en el cuello e incluso se llegan a clavar las garras de sus patas delanteras. De verdad, esto es realmente brutal cómo cada movimiento transmite esa fuerza y peso de estas descomunales criaturas. Y bueno, finalmente observamos como el macho lleno de polvo acaba cayendo al suelo, muriendo debido a sus heridas y al cansancio. Además, conforme pasan los días, los saurópodos se retiran ya que se acaba la temporada de apareamiento quedando ahí solo el cuerpo del Dregnotus derrotado. Acto seguido, nos vamos ahora al desierto de Gobi, en Asia. Donde también otro dinosaurio saurópodo diferente a Dregnotus cuya especie, por cierto, no se especifica lleva muerto ahí varias semanas y esto atrae, como no, a todo tipo de animales carnívoros tanto pequeños como grandes. Y aquí, en Asia, no hay depredador más grande que el Tarbosaurus el cual es el primo mongol del Tiranosaurio Rex más específicamente, un grupo de ellos que descansa cerca del cadáver y comentar que aquí no se deja claro si estos animales son sociales o solitarios pero sin duda alguna, sea como sea, está claro que un cadáver de este tamaño atrae a varios Tarbosaurus los cuales, como digo, permanecen cerca del cuerpo descansando durante los momentos más calurosos del día. Y ojito aquí, amigos, porque vemos a un pequeño lagarto que se siente atraído por las moscas que se comen los restos de carne de los cuerpos de los Tarbos dormidos. Sin duda alguna, un reptil muy valiente. Aunque bueno, no es el único animal que está pensando en comer ya que aquí aparece otro depredador uno que muchos conocemos bastante bien el cual es el Velociraptor con uno de los diseños más impresionantes y realistas de todos los tiempos aunque más adelante en el vídeo comentaré un pequeño error que hay al poner a un Velociraptor hace 66 millones de años pero bueno, como digo, eso lo explicaré más adelante y ahora disfrutemos del momento ya que vemos como no solo hay uno sino hay dos Velociraptores que acaban atrapando a uno de estos lagartos aunque no satisfechos con eso se disponen a cazar a todos los que puedan lo que pasa es que uno se refugia debajo de un Tarbo y claro, pues pasa lo que pasa. Así que los Velociraptores deciden marcharse ya que los Tarbosaurus comienzan a levantarse y como ya han comido lo suficiente, se marchan lo cual le da vía libre a estos Pterosaurios Aznarquidos gigantes cuya especie, por cierto, no se nos menciona pues aprovechan para devorar su parte del cuerpo del Sauropodo muerto brindándonos tomas realmente realistas, amigos mirad eso, tío no parece hecho por CGI parece tal cual una toma tomada desde una cámara puesta en el cadáver es una completa locura en nivel técnico de este episodio supera con mucho al primero y eso que el primero ya os dije en el anterior vídeo que estaba espectacular más tarde en esta misma zona observamos a un pequeño dinosaurio albaresaurido llamado Mononychus o Mononychus como queráis pronunciarlo el cual es un especialista en el desierto en todas reglas ya que cuenta con un oído hipersensible y una lengua dos veces más grande que su cabeza así como una enorme garra que tiene en sus brazos la cual le da su nombre Garra Única todas estas cualidades le permiten a este animal romper troncos huecos y devorar a los insectos que hay en él como estas termitas además vemos que tiene lugar un evento que rara vez se ve en el desierto y es una lluvia estacional lo cual hace crecer de forma impresionante diversos tipos de plantas como flores y demás aunque esta abundancia verde no va a durar así que esta hembra de Mononychus recorre la zona en busca de todo tipo de animales pequeños que puede atrapar llegando incluso a probar suerte con estas pequeñas aves prehistóricas llamadas antiornitas pero no tiene éxito finalmente consigue alimentarse de diversos insectos de la zona pero como dije antes esta desertificación termina destruyendo toda esta zona verde así que sí, el desierto vuelve a ser desierto aunque a pesar del calor y otros factores muchos dinosaurios del Gobi encuentran la forma de prosperar de hecho vemos aquí como un grupo de adrosauridos vale, dinosaurios de pico de pato llamados Varsboldia viajan hasta una zona que como digo es muy muy poco común de ver en el desierto que es un gigantesco oasis que atrae a muchísimas criaturas en kilómetros a la redonda lamentablemente vale amigos y esto me decepcionó un poco a mi en lo personal no se nos dice prácticamente ninguna de las especies que vemos aquí algo que realmente no les costaba nada así que bueno yo lo voy a intentar pero solo diré las especies que puedo reconocer para no confundir a nadie de primeras tenemos pues varios tipos de saurópodos y unos bastante grandes tal vez estos últimos sean o Pistocolicaudia o incluso Nemectosaurus pero no puedo asegurarlo también podemos ver varios anquilosauridos por ahí que podrían ser Tarkia o incluso Saicania y el que más me gustó a mi es este Tericinosaurus se nota muchísimo que es un Teri dado su aspecto y esas enormes garras que tiene de verdad un diseño increíble lamentablemente no aparece o no se menciona nada de él en este episodio ya que solo sale en estas tomas del oasis pero tranquilos que de esto hablaré más adelante vale sea como sea ya os digo este diseño de Teri me parece hermosísimo ah y también los mononikus están por ahí también amigos toda esta abundancia de agua y presas atrae también a dinosaurios carnívoros como el mencionado anteriormente Tarkosaurus y como dije antes aquí todos saben que es mejor mantener las distancias con el mayor depredador del desierto aunque estos animales de momento no tienen que preocuparse porque la prioridad absoluta de este carnívoro es únicamente saciar su sed y todo esto resulta impresionante claro está pero tantos animales bebiendo hacen que el oasis desaparezca en cuestión de días a continuación tenemos un salto hacia el norte de África para ver a unos Terosaurios que ya vimos en el episodio anterior llamados Barbaridactylus Terosaurios de envergaduras de 5 metros con crestas enormes en la cabeza pertinecientes a la familia Nictosauridae aunque cabe aclarar que son los machos los que poseen estas crestas tan imponentes en la cabeza y ojo aquí amigos porque hemos un cortejo de lo más curioso ya que estas especies de mesetas son el refugio de cientos de hembras y los machos dominantes defienden sus arenes con suma agresividad de otros machos que llegan llegando incluso a matarse pero ojito aquí amigos porque aparece un peculiar macho con una cresta pequeña que se hace pasar por una hembra para poder aparearse en las mismas narices de los machos dominantes que son mucho más grandes que él aunque parece ser que este macho hace tan bien de hembra que acaba atrayendo a el macho dominante aunque claro está pues el macho más pequeño pues se hace pasar por una hembra que simplemente rechaza al macho alfa lo cual hace que este último se marche y pues el macho pequeño pueda seguir apareándose con las hembras de su rival sin que este último se dé cuenta de absolutamente nada sin duda alguna todo un capo y finalmente volvemos de nuevo a Sudamérica donde vemos enormes dunas blancas que debido a la desertificación no son de arena sino más bien de yeso algo muy poco común haciendo que este entorno sea bastante bastante seco pero a pesar de este entorno hostil hay dinosaurios como estos cesernosaurus que saben cómo sobrevivir en caso de que hayan fuertes seguías estacionales ya que en esta manada hay ejemplares muy mayores y experimentados que recuerdan los lugares específicos donde hay comida y agua a lo largo de las diferentes épocas del año de modo que estos ejemplares más viejos guían al resto de la manada viajando por la noche para ubicarse con ayuda de las estrellas y descansando durante el día en las zonas con sombra que encuentran para así evitar el calor finalmente estos hadrosauridos seguidos de cerca por sus pequeños se acercan a la costa cercana donde hay comida de sobra para poder alimentarlos una temporada pero deben superar antes un enorme obstáculo que son unas gigantescas dunas que ralentizan sus andares a cada paso lo cual es realmente extenuante sobre todo para los ejemplares más jóvenes del grupo pero tras varias horas de esfuerzo los animales consiguen llegar a la parte más alta y son recompensados con una niebla densa de agua proveniente de la costa que se les pega en el cuerpo haciendo posible que estos animales puedan beber algo de líquido y amigos hasta aquí el episodio de nombre de ciertos la verdad visualmente como dije antes es muchísimo mejor que el primero teniendo tomas que se ven con un realismo verdaderamente insano amigos aunque si que es cierto que hay un par de cosas que no me han gustado de este episodio de primeras está el tema del anacronismo de poner a un velociraptor hace 66 millones de años cuando hace 4 millones de años que esta especie se extinguió solo para tener en la serie al mítico y famoso dinosaurio en realidad igual si que puede haber alguna explicación para ver a velociraptor aquí pero de momento no la he leído ni la he escuchado de ningún paleontólogo que trabaja en la serie así que el tiempo dirá yo desde luego estoy muy contento por ver a velociraptor pero claro eso hace que el documental no sea tan realista pero bueno como digo cada quien con sus gustos y preferencias también está el tema de que no nos dicen cuáles son todas las especies que aparecen en el episodio como el tricinosaurus y demás algo que creo que realmente no les cuesta nada pero bueno amigos también es cierto que debemos recordar que aún quedan 3 episodios de esta serie todo comienza hace 66 millones de años en Asia y vemos aquí en pantalla el que es el título de este episodio de nombre agua dulce para acto seguido observar un gran río que atraviesa una serie de cañones este es el hogar de un grupo de pequeños dinosaurios cuya especie por cierto no se nos especifica pero total estos pequeños reptiles voladores se reúnen aquí en grupos relativamente numerosos para alimentarse dado que estas escarpadas laderas impiden a los depredadores llegar hasta ellos aunque en realidad no a todos ya que aquí tenemos a un grupo de velociraptores con el mismo diseño que vimos en el episodio anterior aunque con una sutil diferencia y es que este pequeño grupo está formado por dos machos y una hembra haciéndose evidente la diferencia entre sexos o dimorfismo sexual que tiene esta especie ya que los dos machos poseen colores más vivos que los de la hembra que tiene un color más grisáceo y blanco y ya os digo que ese color es mi favorito está hermoso este diseño de velociraptor la cosa es que estos carnívoros usando su tremenda agilidad y sus plumas son capaces de avanzar por estas pendientes para poder llegar hasta los desprevenidos pterosaurios y amigos sinceramente el realismo de estas tomas en las que los velociraptores toman por sus presas los pterosaurios y se lanzan llegando incluso a caer rodando por estas laderas son simplemente impresionantes total finalmente la hembra líder logra abatir a uno de estos pterosaurios pero esto hace que toda la colonia se ponga algo nerviosa y durante este barullo su presa cae al vacío pero ojo porque la hembra no está dispuesta a rendirse y se lanza usando sus plumas para controlar en cierta medida su descenso y así impedir hacerse demasiado daño hasta que finalmente consigue recuperar el cuerpo y marcharse como digo una cacería simplemente espectacular a la par que realista más tarde nos vamos directos a los bosques de norteamérica y cerca de un río un triceratops adulto yace muerto su verdugo es este viejo rex macho que tiene el cuerpo lleno de cicatrices de toda una vida cazando presas tan grandes como esta y de peleas con otros tiranosaurios de hecho tiene incluso parte del final de su cola arrancada por una de estas peleas con otro rex aunque su herida más reciente y grave fue causada por el triceratops antes de que este perdiera la vida el rex macho se alimenta todo lo que puede del cuerpo de su presa y se acerca al río para limpiarse las heridas aunque su sangre acaba atrayendo a otro tiranosaurio el cual avanza hacia nuestro viejo macho de forma directa hasta que en el último segundo levanta su cuello indicándole al otro rex que no quiere pelear sino más bien aparearse ya que este otro ejemplar es una hembra en la flor de la vida la cual responde a las insinuaciones del macho levantando también su cabeza y produciendo un leve sonido cultural el cual la verdad resulta bastante apacible y bueno ambos rexes buscan un lugar tranquilo y comienzan a aparearse varias veces para garantizar así que la hembra quede preñada y amigos ciertamente los diseños de estos tiranosaurios como ya dije en el primer episodio son realmente geniales y bueno comentar claro está que el realismo de las heridas del viejo ejemplar resulta realmente brutal o sea gente mirad eso luego volvemos a Asia concretamente a una zona de marismas que se llena totalmente de agua en esta época del año y es aquí donde vive un dinosaurio bastante peculiar el de Inokeirus el cual utiliza sus enormes brazos con garras para arrancar las plantas acuáticas de las que se alimenta para luego recogerlas con su pico similar al de un pato gigante aunque este macho tiene un problema grave y es que está infestado por moscas de chupasangre cuyas picaduras resultan ser sumamente dolorosas así que al no poder llegar a rascarse en ciertas zonas de su cuerpo el animal recurre a un árbol muerto para poder rascarse a gusto y de hecho esta parte ya la habíamos visto muchos de nosotros en un clip promocional de la serie y amigos me encanta la música que pone aquí Hans Schimmer que es el compositor ya que así la escena resulta ser mucho más divertida total al final el animal ya se ha rascado a gusto y continúa alimentándose lo que pasa es que al consumir tanta cantidad de comida cada poco tiempo va produciendo bastante cantidad de excrementos los cuales a su vez actúan como fertilizante para las plantas acuáticas o sea que de cierta forma podríamos decir que el de Inokeirus ayuda a que su comida sea más abundante haciendo uso de su caca mmm bastante curioso más tarde nos vamos ahora al sur de África y observamos a un enorme reptil volador de la familia de los acenárquidos sobrevolar la zona es un Quetzalcoatlus una de las mayores criaturas voladoras que han existido en nuestro planeta y parece ser que esta hembra ha venido volando desde América del Norte para anidar en esta zona en específico que su especie lleva usando desde hace generaciones de hecho esta hembra ataliza en una zona cercana a un río y se adentra en el bosque para comenzar a poner sus huevos que en cuestión de varios días y tras ir poniéndolos de dos en dos llegan a ser una anidada de nada menos que 12 huevos cada uno con un peso de casi un kilo que además cubre con sumo cuidado con diferentes ramas para que estos no se sequen por el sol y se marcha a ver si encuentra algo para comer lo que pasa es que tras unos minutos otra hembra de Quetzalcoatlus más vieja aparece y también quiere poner sus huevos en esta zona que lleva usando durante años así que comienza a comerse los huevos de la primera hembra con la intención de poner los suyos después aunque la dueña del nido regresa antes de que esta hembra acabe con todos sus huevos y tiene lugar una confrontación bastante tensa entre ambas terosaurios hasta que finalmente la hembra más mayor se retira de la zona y la Quetzalcoatlus madre se quedará vigilando sus tres huevos restantes todo el tiempo que pueda hasta que sus crías eclosionen eso sí una vez lo hagan tendrán que valerse por sí mismas de forma inmediata ahora amigos nos vamos a la isla de Madagascar la cual ya era una isla hacia finales del Cretácico y observamos esta parte de un río que es bastante ancha y donde muchos crustáceos como estos cangrejos salen a alimentarse al igual que hace un dinosaurio carnívoro bastante peculiar el Masiacasaurus esta es una hembra adulta y el motivo de su hambre desenfrenada está escondida cerca de allí en forma de tres pequeñas crías de color verdoso y las cuales su madre alimenta aunque en un momento dado una de las crías se separa de su familia para tratar de atrapar por su cuenta a un pequeño cangrejo pero sin sospechar de que ella sería el aperitivo de hoy ya que de pronto una rana prehistórica gigante sale del agua y atrapa a la cría en un abrir y cerrar de ojos de hecho la escena se tiene que ver a cámara lenta para poder percibirse de forma correcta esta rana gigante se llama Belzebufo que es una de las mayores ranas que el mundo ha conocido y que como hemos visto era capaz de alimentarse de pequeños dinosaurios de hecho gracias a esta comida no tendrá que alimentarse más en un mes entero dado su lenta digestión de igual forma el resto de crías ha aprendido la lección y es no separarse demasiado de su madre cuando van a cazar cangrejos y finalmente amigos nos vamos río abajo para ver la última historia de este episodio y es que vemos a un grupo de lasmosaurus o sea reptiles marinos del grupo de los preciosaurios que se adentran en estos canales de agua dulce en busca de comida de hecho conforme estos animales avanzan por el río vemos por ahí también a un quetzalcobatlus e incluso a un saurópodo que por cierto no nos comentan cuál es aunque sabiendo que estamos en Madagascar no sería descabellado pensar que se trata de un rapetosaurus pero vamos eso es lo que creo yo ya que el narrador como digo no lo dice al final los elasmosaurios atacan a un grupo de peces que se alimentan de los sedimentos que el río suelta en el mar antes de regresar a los océanos que es donde normalmente viven y hasta aquí amigos el final de este episodio de primera si como es costumbre aquí tenemos el título de este episodio en pantalla el cual es mundos de hielo y la cosa arranca en Canadá hace 66 millones de años y observamos a un grupo de dromeosaurios que trata de sobrevivir en un entorno completamente cubierto de nieve llegando hasta el punto de colaborar para tratar de perseguir a una manada de hadrosauridos los cuales son sin duda alguna Edmontosaurus pero como el narrador no nos especifica exactamente cuáles son yo me voy a aventurar a decir que son Edmontosaurus Cupliquensis y esto porque si fueran Edmontosaurus Regalis al menos los ejemplares machos tendrían que tener una especie de cresta carnosa pero no la tienen así que insisto que esto no puede ser Edmontosaurus Regalis y si lo fueran sería un error claro está sea como sea vemos como esta gran manada tiene que cruzar cada año un río helado y es en este momento cuando los dromeosaurios atacan a la manada y gracias a eso varias crías caen al río helado y a pesar de que algunos se salvan otros no y los carnívoros obtienen su recompensa la cual les viene de lujo porque tampoco que haya demasiada comida en este entorno más abajo en la misma zona observamos como un grupo de Ornitomimus bastante masivo concretamente Ornitomimus machos construyen sus nidos para impresionar a sus potenciales parejas en el futuro pero parece que uno de los machos llega tarde a la fiesta e intenta incluso robarle los nidos a los demás porque no quiere hacer el suyo lo cual como era de esperar hace que se lleve alguna que otra bronca pero parece que nos carmienta y sigue robando hasta el final por cierto en un momento dado vemos como varios Edmontosaurus pasan por la zona y aquí vemos claramente la diferencia entre machos y hembras de esta especie algo que ya pasaba en el anterior episodio con los velocitraptores y es que los machos poseen colores más vivos o llamativos que los de las hembras más tarde sucede algo bastante extraño me explico y es que el natador comenta que nos vamos más hacia el norte así que en cierta medida seguiría siendo Norteamérica Canadá etcétera y hasta aquí todo bien pero aparece de pronto una manada de Olorotitanes y esta especie es asiática así que como no hayan venido migrando desde Asia hasta América del Norte no me explico cómo están aquí pero bueno sea como sea vemos como estos animales llegan a esta zona porque aquí hay una gran actividad volcánica la cual crea un entorno perfecto y libre de frío para poder criar a sus pequeños y justo en esta época de abundancia nada menos que hay muchísima comida y de hecho vemos nacer a las crías además se nos comenta que los atrosauridos en general de seguro tendrían un fuerte vínculo con sus crías y de hecho vemos como los adultos cuidan a sus pequeños trayéndoles comida y proporcionándoles todo tipo de cuidados pero lamentablemente aquí hay una gran amenaza vale bastante grande de la cual ni siquiera los adultos están a salvo y es amigos algo que yo odio con todo mi ser y son los malditos mosquitos si sois nuevos en este canal no conocéis mi odio hacia estas criaturas pero si no sois nuevos y habéis visto otras video reseñas de otras series documentales como Walking with Dinosaurs sabréis que yo odio a estas criaturas son para mi lo peor que existe tío de verdad lo digo es más aquí hay cientos de miles de mosquitos que atacan a la manada causándoles pues graves molestias para poder alimentarse y en el caso incluso de los bebés podrían llegar a matarlos dada esa pérdida masiva de sangre lo cual hace que la manada de Olorotitanis pues se vea obligada a retirarse a zonas más altas donde los mosquitos no pueden llegar pero lamentablemente vemos como uno de estos peques se queda atrás debilitado por las picaduras de los insectos finalmente la manada llega a una zona libre de estos insectos mal nacidos y para mi sorpresa se escucha un leve sonido de llamado al que uno de los Olorotitanis responde rápidamente y es que el bebé de antes había aguantado lo suficiente para librarse de los mosquitos y amigos lo digo en serio esto yo creo que es lo que más me ha emocionado ¿vale? de todo este episodio que es ver a ese pequeñín que ha logrado sobrevivir a pesar de que bueno las posibilidades estaban bastante en su contra de cualquier forma de seguro este pequeño acabará siendo un grandioso Olorotitan por cierto tal y como pasó antes aquí observamos la diferencia entre machos y hembras como pasaba con los Edmontosaurus antes ya que los machos tienen crestas más rojas y las hembras más bien asoladas más tarde vemos como un pequeño dinosaurio aparece durante un incendio en el Ártico y bueno esta criatura es identificada por el narrador como un trodóntido de menos de 2 metros de longitud estos animales son de seguro los más inteligentes de su mundo prehistórico dado que el tamaño de su cerebro en relación a su cuerpo sin duda solo es operado por nosotros y muy pocos animales de hoy en día de hecho ojito aquí ¿vale? porque esto me dejó flipando en colores y es que este ejemplar está buscando comida durante un incendio y no solo es el tema de esto de que no huya de las llamas de forma instintiva como hacen muchos otros animales sino que este astuto dinosaurio extiende aún más el fuego por ciertas zonas del bosque para así hacer salir de sus madrigueras a los mamíferos de los que se alimenta premio amigos sin duda increíble la inteligencia de esta criatura y debo decir que me da bastante intriga de qué animal se trata porque si bueno trodóntido pues puede abarcar muchas especies ya ver sabiendo que estamos en el Ártico igual muchos que saben del tema podrían decir que se trata del Atenivenatrix o Estirónicosaurus pero es que el tema es que ambos dinosaurios superan los dos metros de envergadura así que eso los descarta también recuerdo que había gente que por redes sociales tras ver a este animal en el tráiler decían que podría ser Valaur Bondoc y de hecho esta especie encaja en cuanto a tamaño pero claro Valaur Bondoc no es un trodóntido y además no vivió en el Ártico sino en Europa así que ya os digo que vamos a dejar a esta especie como trodóntido o trodón SP como queréis llamarlo acto seguido nos vamos a la Antártida para observar a un grupo de tres jóvenes antartopeltas que como están creciendo van poco a poco separándose para comenzar de este modo a buscar pues un territorio propio y de hecho seguimos a uno de estos animales que viaja solo en busca de un lugar tranquilo donde pasar el invierno de hecho se encuentra con un grupo de hadrosauridos que pues para variar el narrador no identifica pero sí que vemos que son básicamente el mismo modelo que el del Edmontosaurus pero con una skin o color diferente así que imagino que se trata de un dinosaurio muy muy emparentado con Edmontosaurus pero la verdad y lo digo sinceramente ni idea de qué especie puede ser si alguien lo sabe que me lo deje por comentarios total que finalmente vemos como el joven dinosaurio corazado encuentra una gran cueva llena de larvas de mosquitos de hongo las cuales por cierto son bioluminiscentes o sea que producen luz de forma natural para atraer a los insectos de los cuales se alimentan y uff amigos yo a ver me da igual que sean mosquitos de hongo mosquitos de las manzanas o mosquitos de las piedras yo si lleva la palabra mosquito en el nombre yo desconfío mucho no sé yo si si yo me quedaría a dormir en esa cueva la verdad pero bueno también es cierto que este animal tiene una piel acorazada así que igual tampoco es que le importen mucho los mosquitos así que bueno este joven antartopelta se queda ahí tranquilo y amigos llegamos a la historia final de este episodio la cual debo decir que tenía muchas muchas ganas de ver y es que estamos en el extremo norte del ártico y observamos a un grupo de los que de seguro son pachirinosaurus perotorum ya que a pesar de que el nadador nos dice claramente que son pachirinosaurus para el que no lo sepa pachirinosaurus tiene más de una especie concretamente tres pero yo os aseguro de que esta especie es específicamente pachirinosaurus perotorum dado la forma característica de estas estructuras que tiene en su cabeza y esto lo digo porque si hacemos una comparación rápida de esta imagen de un miembro de la manada así como de esta otra imagen de un cráneo de pachirinosaurus perotorum vemos efectivamente como esta especie posee una nariz más grande y gruesa que las de sus especies hermanas y además más importante aún estos dos bultos justo detrás de esta zona más grande de esta ariete y esto pues ya delata claramente que son pachirinosaurus perotorum además por cierto hablando de este diseño vemos como los machos poseen una especie de filamentos similares a púas o pelos que tienen en la espalda y la cola y a pesar de que en el episodio lamentablemente no se nos explica para que los usan ya que solo lo tienen los machos pues no sería descabellado pensar que los usarían a lo mejor en el combate o más probablemente claro está para el cortejo o sea para exhibirse ante las hembras y punto y bueno estos ceratópsidos deben tener mucho cuidado ya que el depredador más temible del ártico anda al acecho el cual a su vez es un pariente más pequeño del famoso tiranosaurio rex el cual es el nanuxaurus más concretamente tres de ellos que acechan a la manada desde el bosque así que esta última decide salir a campo abierto donde pueden defenderse mejor de los depredadores aunque pronto se produce una enorme ventisca y esto hace que el ataque se detenga durante unos tensos minutos pero cuando esta ventisca acaba varios miembros de la manada entran en pánico y empiezan a huir y por tanto ocurre algo que siempre pasará cuando una manada de cualquier especie corre y es que siempre quedan expuestos los ejemplares más viejos débiles o enfermos del grupo y efectivamente aquí vemos como uno de los paquerinos queda por detrás del grupo y es a por este animal a por el que van los nanuxaurus y al cual los depredadores abaten bastante rápido dado esta superioridad numérica así como que su presa no estaba en plena facultad de físicas y sin duda este será un buen sustento para estos carnívoros durante estos tiempos de frío extremo todo comienza en sudamérica hace 66 millones de años y aquí vemos el que será el título de este quinto y último episodio de la serie de nombre bosques y observamos aquí a una manada de saurópodos llamados austroposeidones de más de 25 metros de largo que empiezan de pronto a tumbar árboles para así poder alimentarse de las tiernas hojas de las copas de estos últimos por cierto todo esto me recuerda bastante a esas escenas míticas del episodio 2 de walking with dinosaurs con el diplodocus así que quién sabe igual esta sea alguna especie de referencia más tarde nos vamos a norteamérica y vemos como una manada de triceratops avanza por el bosque comiendo diferentes tipos de plantas siendo algunas de ellas según el narrador tóxicas y a pesar de que los adultos aguantan bien este tipo de toxinas los pequeños como este joven macho igual sí que pueden ser pues más afectados por estas últimas llegando incluso a peligrar su vida así que esta manada se desplaza hasta una red de cuevas que conocen muy bien aunque este pequeño nunca ha estado en ella por lo tanto se pone un poco nervioso y aún más cuando la manada llega a una parte de la cueva en plan intermedia donde la oscuridad es completa y no se ve absolutamente nada haciendo que este se separe del grupo por seguridad pero al final acaba quedándose solo aunque finalmente todo se queda en un susto ya que la madre del pequeño se percata de su ausencia y el joven macho simplemente sigue los sonidos de su madre hasta que al final sale de la parte oscura de la cueva y se junta de nuevo con la manada y bueno amigos la cosa es que esta cueva contiene un tipo de arcilla que estos animales consumen para así crear una especie de recubrimiento que les protege de las toxinas de las plantas de las cuales se alimentan y aquí amigos antes de pasar a la siguiente historia del episodio tengo que comentar varias cosas siendo la primera de estas que igual esto de comer arcilla para protegerse como la zona del estómago es un comportamiento algo complejo ¿no? para lo que serían unos triceratops o sea al menos eso pienso yo ya que a ver como saben estos animales que esa arcilla les protege sus estómagos instinto tal vez luego también mencionar que si nos fijamos en los cráneos de estos animales los machos tienen cuernos nasales más marcados y así como cuernos enormes que apuntan hacia delante mientras las hembras tienen un cuerno nasal más pequeño y sus cuernos apuntan más hacia arriba además que las hembras tienen un color más amarillento en su bola ósea y los machos más bien rojizo luego nos vamos a la patagonia argentina y ojito aquí porque vemos que extrañamente en este espeso bosque hay un extraño claro ¿vale? libre totalmente de vegetación y este claro había sido abierto por un carnotaurus macho adulto que comienza a emitir un sonido grave que atraviesa el bosque siendo este una llamada de apareamiento ya que más pronto que tarde aparece una hembra que es más grande y fuerte que el macho y amigos sinceramente esto fue una risa porque entre la música y los movimientos del carno vale sus bracitos con los que trata de impresionar a la hembra vale moviéndolos como vemos ahí también mueve la cola se mueve un poco es como que está danzando es una danza de apareamiento en toda regla y como digo empieza a mover sus bracitos el carno y cuya base por cierto tiene un color azul iridescente tal y como vimos en los trailers y bueno después de un rato vale mostrando este despliegue brutal de bracitos colas y movimientos extraños pues la hembra simplemente le deja claro que no está interesada y se marcha dejando pues al macho con este típico pensamiento de otro día será y continúa despejando el claro acto seguido nos vamos ahora a Asia Oriental y observamos a un grupo de ovilaptoridos llamados coritoraptor los cuales amigos de verdad están increíbles se ven muy muy bien y de hecho si nos fijamos detenidamente notaremos que algunos animales tienen crestas más grandes y no perfectas sino están como incluso dobladitas o sea no son simétricas las crestas son increíblemente realistas me recuerdan a las crestas de los casuarios por ejemplo y vemos como pues eso hay diferentes ejemplares que están ahí comiendo frutos que están en el suelo pero estos animales deberían tener más cuidado y estar más atentos ya que por aquí una feroz cazadora anda rondando específicamente se trata de esta hembra de Kianthosaurus la cual es una especie de tiranosaurido asiático de unos 9 metros de largo y también conocida por el nombre coloquial de Pinocho Rex por este morro tan alargado que tiene total como digo esta hembra trata de acercarse todo lo que puede antes de lanzarse a por los coritos raptores lamentablemente el animal pisó una rama y esto alerta a sus presas el tiempo suficiente para así evitar su ataque asi que si la hembra falla aunque a ver seamos sinceros realmente el tema de fallar cuando uno caza es bastante común de hecho depredadores actuales como los leones o los leopardos fallan con mas frecuencia que aciertan asi que la clave aqui es no rendirse nunca y de hecho vemos que durante una tormenta la Kianthosaurus lo intenta de nuevo y su perseverancia se ve recompensada logrando atrapar y matar a uno de estos coritos raptores y de esta forma prepararse para lo que es el invierno que se avecina y amigos de verdad lo digo osea es increíble este Kianthosaurus hay momentos tío hay planos que se ven tan hermosos de verdad lo digo osea muy muy top este modelo de Kianthosaurus preciosas las plumas precioso el color precioso el animal increíble luego nos vamos otra vez a Norteamérica donde se produce un fuerte incendio del que huyen animales como esta familia de Edmontosaurus que por suerte logran escapar y alejarse de la zona y bueno a pesar de que los incendios suelen ser bastante nefastos si que es cierto que también hay muchos animales que se aprovechan de lo que ocurre después del incendio ya que toda esta madera muerta atrae a multitud de insectos los cuales también a su vez atraen a otros animales que se alimentan de ellos como este Atrocicraptor una especie que ha ganado algo de fama por aparecer en la película Jurassic World Dominion aunque como es lógico aquí vemos esta versión más actualizada y realista de esta hermosa criatura y debo decir que me alucina bastante lo bien emplomado que está o sea es decir tiene plumas hasta en las patas es brutal se ve increíble amigos de verdad lo digo muy precioso este Atrocicraptor el cual es bastante inteligente de hecho utiliza el humo de una rama para librarse de los parásitos que tienen las alas aunque claro tiene que hacerlo con sumo cuidado además aquí hay más dinosaurios que se aprovechan de este entorno lleno de madera quemada como es este anquilosaurido que de primeras el narrador al menos en la versión de España lo identifica como anquilosaurio y lo cierto es que se trata de un anodontosaurus un tipo de tirióforo anquilosaurido que vivió junto a Trocicraptor es la formación llamada Horseshoe Canyon y el cual tiene una distribución de sus placas diferente anquilosaurus además de la que para mí es la diferencia clave y es que su cola acaba en una masa pero esta tiene dos puntas óseas a los lados haciéndola ver más intimidante que la típica masa normal de un anquilosaurus y bueno este animal herbívoro ha venido a consumir la madera carbonizada para eliminar toxinas de las plantas de las que se alimenta algo parecido a lo que hacían los tiseratops volvemos a Asia en la que es sin duda mi historia favorita de todo este episodio ¿por qué? porque vemos que durante una noche iluminada por la luz de la luna aparecen aquí tres pequeños animalitos de menos de un metro caminando ahí por el suelo del bosque y bueno estos pequeñajos son crías muy muy jóvenes de Terecinosaurus de unos seis meses de edad y de pronto encuentran una colmena custodiada por abejas prehistóricas que tratan de alcanzar escalando con sus afiladas garras las cuales todo sea dicho no están hechas para escalar finalmente uno de ellos llega a morder parte de la colmena pero esto como no desata la ira de las abejas aunque de pronto aparece un Terecinosaurus adulto pero este no es la madre ni el padre de las crías sino es un ejemplar más bien desconocido que pasaba por allí y las crías se esconden y observan como este coloso de cinco toneladas y cinco metros de altura logra tirar la colmena al suelo comenzando así a comerse la miel para luego retirarse y dejar las sobras para los ejemplares más pequeños los cuales comen rápidamente a pesar de las picaduras de las abejas que quedan y amigos de verdad o sea ya os dije que quería sí o sí ver a Terecinosaurus ya que me parecía un diseño precioso vale el que vimos ahí de refilón en el episodio 2 y yo quería volver a verlo y así fue tío aquí está el adulto y encima nos han dado algo que yo nunca había visto y son crías de Terecinosaurus preciosa gente hermosísimos estos pequeñajos con esos hojasos que te dan ganas de abrazarlos tío y finalmente pasamos a la que será la última historia de este episodio estamos concretamente ahora en la isla de Hatek en Rumanía y bueno en esta isla gracias a un proceso evolutivo conocido como enanismo insular hay diferentes dinosaurios de pequeño tamaño o al menos si los comparamos con sus parientes continentales como estos Telmatosaurus que son adrosauridos de apenas 5 metros los cuales tratan de pasar desapercibidos conforme se alimentan además vemos aquí a unas pequeñas crías de Salmoxes unos dinosaurios ornitópodos bastante poco comunes que de hecho son tan pequeñas vale estas crías que muchos depredadores simplemente no gastan energía persiguiéndolas aunque claro está si se ponen a su lado pues pasa lo que pasa si como digo no está de más tomarlos de aperitivo si se te ponen en la cara tal y como hace este enorme pterosaurio que es el más pesado animal volador que ha existido en nuestro planeta y con la altura de una jirafa el Hacecopterix el cual usa esta isla como su buffet libre personal ya que está repleta como he dicho antes de dinosaurios de pequeño tamaño finalmente el animal sale a la playa y comienza a ciclar sus enormes alas además aquí se alimentan varias especies de la isla como son los delmatosaurus o los unboxes que mencionamos antes pero también se les unen aquí un par de saurópodos de la cual no se nos menciona la especie aunque sabiendo los animales que habitaron en la isla de Hatek podría decir con cierta seguridad que se trata de magirosaurus o más probablemente palo de titanes dado el largo de su cuello y bueno este es tanto el final del episodio como el final de esta primera temporada de la serie prehistoric planet y la verdad seamos sinceros visualmente es increíble a nivel sonoro también o sea como espectáculo audiovisual es brutal pero que si que hay algunas cositas que no me terminan de convencer de esta serie aunque de ellas ya hablaré seguramente en vídeos más adelante de igual forma si tenéis algunas sugerencias para hacer más vídeos de prehistoric planet estaré leyendo vuestros comentarios así que nada amigos dicho esto hasta aquí el vídeo de hoy espero que os haya gustado si es así dejar un buen like y suscribiros para que así youtube os avise cada vez que subo vídeos sobre temas de dinosaurios y otras criaturas del mundo del cine yo soy Blaken y nos vemos en el siguiente vídeo con más y mejor hasta la próxima chau